Oye, esto es para la gente que hace años no ve la luz No vale, no vale tu dinero, no vale, no vale Me metieron aquí adentro y la estoy temiendo Sé que si me descuido me van a matar Soy bien, ahí voy a acostumbrar a luchar Haciendo mi jugada, soy inocente, inocente Quiero un socio que me asegure el ocio, que me respalde noche Mañana y tarde yo quiero un cuello, un ángel bello Que me la guarde con firme y sello Yo quiero un socio que me asegure el ocio, que me respalde noche Mañana y tarde yo quiero un cuello, un ángel bello Que me la guarde con firme y sello Quiero una que adentro y la estoy temiendo Sé que si me descuido me van a matar Tendré que ver como buscar el crecer Negociar mis días a gustar Dicen que no vale igual Si centro sale que aquí mi dinero no vale No vale, me da igual Yo solo quiero un socio, no más Como no tenga que ganar con vale, cheque o en cash Solo busco un apoyo en el bote, mejor acompañado que el hoyo Afuera estoy conectado, no aguantan todos estos candados Solo es cuestión de que me dejen desarrollarme Tú sabes, papi, lagrima, la huevo arte Oye, cualquiera está bueno para echar parejo Tú da lo que pueda que yo no me quejo Me da igual un parro con maricón o vinladen Conmigo no te hagas el cabrón Yo lo que quiero es alguien que me haga Oye, mañana y tarde, yo quiero un cuello Un ángel bello, que me la aguante Confirme en serio Si se despierta el presidente Evelyn o Wendy La que se preste Tono, el alcalde de Aguacatlán Emilio Méndez Tecundumán Y a Matei o el general Mira, yo quiero un socio Me da igual El vice, Stenger, Rosenthal Quien con poder quiera jugar Los del Congreso y voto por ellos O Armando York del exterior La vaca, paca o Robertico Los putos son ese cojón bendito Yo quiero un socio Que me hace muy docio Que me respalde Oye, mañana y tarde Yo quiero un cuello Un ángel bello Que me la aguante Confirme en serio Gutiérrez, Castillo, Bosch Cualquiera que dé Palmosh El ministro Vargas O con su mano dura El perebolina Primero cantan bonitos todos Luego te asinan Yo no sé ni qué coño Hago aquí adentro, men Si yo no era patrón Me agarraron por lento Por menso Espero ahora que me mantenga Alguien de afuera Que son los poderosos siempre Los que hacen mella Lo último que se pierde Es la fe Tal vez me llama el Guayo González O quizás después Después que arregne Lo del Bancafé Yo no sé, men Yo no sé Yo no sé Qué está pasando Yo no sé Si alguna vez Yo saldré por esa puerta Y cuando pierdo la peso No espero que el tiempo Me alcance Me alcance Quiero un socio Que me hace muy docio Que me respalde Oye, mañana y tarde Yo quiero un cuello Un ángel bello Que me la guarde Confirme el sello Yo quiero un socio Que me hace muy docio Que me respalde Oye, mañana y tarde Yo quiero un cuello Un ángel bello Que me la guarde Confirme el sello Oye, usted desde aquí VIP Centro preventivo para varones De la zona 18 Guatemala City VIP Vaya, no estoy tan mal No estoy tan mal Mira VIP Oye, tú dices que no Mírate la nariz VIP Si tú quieres No me esperes No me esperes No VIP No, ¿qué voy a hacer Con todos estos años? VIP Vِis Viro 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 Mira Oye, un saludo Pa' Mira Tú sabes Los nudistas Los kotitos Tres